¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Yone, estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos hoy con una carta potenciada, el trío de Mosqueteras, la verdad que es una carta bastante guapa. Las cuatro cartas, la Valkyria, los Zapis, la Curandera Guerrera y el trío son cartas bastante aprovechables, así que subiremos todos esos vídeos, pero hoy nos toca el trío de Mosqueteras gente, así que vamos a ir con estos tres masitos, ¿vale? Gente, también tienen por aquí arriba un sorteo de 10 cerditos, ya saben, pásense por ahí, 10 emotes del cerdito están bastante guapos y también chicos recuerden que tienen el primer buff del Cañonero, si no saben o si no se han enterado mucho de lo que va ese primer buff, pásense por aquí por el vídeo, ¿vale? Ya saben gente, dejen un buen like y suscríbanse que me apoyan demasiado. Vamos con el primer mazo, tenemos Caballero Evo con Ariete de Batalla, Minero, trío de Mosqueteras, Recolector, tenemos Flechas, Guardia y Horda de Esbirro, ¿vale? Si algo caracteriza a los mazos de trío puede ser la Horda, que no es siempre así, pero es muy recurrente y sobre todo el Recolector. Vamos con segundo mazo, Bárbaros, Bárbaros Evo, tenemos Golem, tenemos Horda de nuevo, Ejército de Esqueletos, Flecha, en este caso el Principito, Recolector y trío de Mosqueteras, ¿vale? Y como último mazo, estos serían los tres mejores que hay en estos momentos por Winrey, en todo lo que viene siendo los mazos de trío de Mosqueteras, ¿vale? Por último tenemos Murciélago Evo con Horda de Esbirro, en los tres mazos, Gigante, Pandilla, Ariete, tenemos trío, Recolector y Zap. Así que estos serían los mejores mazos que hay en estos momentos, gente, ya saben, dejen un buen like, suscríbanse por ahí y chicos, nos vamos a jugar una partida con cada mazo, así que vamos con la primera. Vale gente, primera partida, hemos vuelto otra compañero asiático, vamos a ver que nos lleva nuestro compañerillo por aquí y ya tenemos nuestros guardias que están bastante fuertes en el meta. Tenemos cartas, la verdad, que bastante potentes, de hecho, como no vamos a empezar, como el vídeo se trata del trío, comenzamos con el trío de Mosqueteras, ¿vale? A ver, es una carta bastante recurrente, lo malo, ahí está, te puede caer una bola, te puede caer un rayo y tal y como está el meta, la verdad que no es nada extraño que te caigan cosas de ese estilo, ¿vale? Aquí me he estado yo parloteando, mirando un poco, mira, por lo menos se gasta el Zap, que ni hacía falta creo yo, pero bueno, es lo que hay. Vale, vamos a tirar por aquí a estos pequeños guardias y por lo menos el daño del ariete sí que se lo come por ahí, así que no estamos mal. Daño que le hacemos bastante al fantasma, creo que el guardia se muere porque le va a tarjetear la torre guardia, que pena, porque me fastidia pero quiero gastarme el caballero, ¿vale? No quiero que me golpee por ahí el fantasma, creo que eran dos veces, así que chicos, vamos a ver que se puede hacer. Vale, de momento vamos a tirar por aquí el recolector ahora, ¿vale? Vamos a esperar un poquitito, tiramos por aquí el recolector, ¿por qué? Porque ha gastado bola y si no, la gasta ahora y tenemos en este caso la horda o el trío libre, así que vamos a intentar sacarle partido a este recolector, ¿vale? Ahora cuidado, ahí está, porque nos va a hacer un ataque bastante potente, gente. Tenemos que esperar un poco, ahora no tiene el Isir para algunas cositas, lo de ese lado nos lo comemos 100%, ahí no hay, vamos, es lo que hay. Y la peca sí que hay que intentar, gente, que no nos tumbe torre, ¿vale? Esto es súper importante porque la torre prácticamente nos va a caer por la otra línea. Ariete por aquí, está bien, tampoco pasa nada. Tenemos eso sí el recolector vivo, que es lo que interesa realmente en este tipo de mazo y vamos a hacer bastante daño también con nuestro arietito de batalla. Eso sí, él nos ha dejado las dos torres bastante calentitas, amigos. Bueno, tiramos el trío, ya que ha gastado bola, ahí es nuestro momento ahora. Qué pena que no tengamos el caballero Evo en esta rotación, porque la verdad que nos vendría estupendamente bien. Vale, y ahora, gente, tenemos que ser listos, ¿vale? Vamos a tanquear por aquí a las bichillas y vamos a meter por, como no, unos guardias porque es para lo único que nos da el Elisir, ¿vale? Tanqueamos por ahí, vamos a tirar por aquí un minero. Puede que gaste un fantasma, así que vamos a dar, ahí está, buen Freddy con nuestro pequeño minerito por aquí. Vale, y aquí vamos a tirar, gente, la horda, ¿vale? Ahí ya hacemos torre. Vale, a ver si la peca no nos pega en la torre. Perfecto, por ahí. Vale, y vamos con, en este caso, el trío para ver si nos gasta bola en el lado izquierdo. Sería bastante bueno que lo hiciera. Mira, va a ser el... Hostia, pues, me ha sorprendido un poco. Me ha sorprendido un poco, no, bastante, de hecho. Vamos a tirar por aquí los guardias para que no nos comemos un poquito el daño por ahí. Pero nada del otro mundo va a estar bastante bien. Vale, y vamos a tirar por aquí, gente, un pequeño arietito. No tiene, en este caso, eso. Así que vamos a tirar por aquí un minero en la parte trasera. Y, como no, vamos a tirar también la horda de esbirros por aquí, ¿vale? Horda que va a ser bastante buena. El arietito que puede ir para adentro. Vamos a tirar por aquí unas pequeñas flechas. Vale, perfecto. A ver si el bárbaro pega una. Genial. Pega una por ahí. Ha gastado bola, por lo tanto, no tiene para tumbarnos la torre. Y aquí, la verdad, que lo vamos a hacer perfecto, ¿vale? Muy buena. Sinceramente, ya saben, ha gastado bola porque le estábamos presionando. El compañero se ha venido un poco arriba y le acabamos tumbando torre. La verdad que, oye, hemos comido muchísimo daño, muchísimo daño en esta partida. La hemos jugado muy al límite, pero bueno, sabiendo un poco, en este caso, el potencial que teníamos con el trío y con el ariete. La hemos jugado, bueno, medianamente bien, ¿vale? No estoy contento del todo, así que vamos con una segunda partida. Vale, gente, segunda partida. Vamos a jugar con bárbaros. Y ya jugamos caballero Evo, ahora bárbaros Evo. Y luego tendremos los murciélaguitos, ¿vale? Murciélaguitos Evo también por aquí. Vamos con mazo de golem, mazo de trío con golem. Este mazo hay que jugarlo con mucha más calma que antes. Antes puedes intentar hacer un trío con caballero. Me faltó realmente, sobre todo, tanquear con un caballero Evo. Me hubiera venido bastante guay, la verdad. Pero bueno, está bien, tampoco pasa nada. Vamos a intentar ir a por el recolector. Esa sería nuestra idea siempre, este tipo de mazos. Ahí está, ¿por qué? Porque siempre con el trío vas a baitear algún hechizo fuerte si lo tiene el rival. En este caso hemos baiteado un veneno. Y esto, como digo, nos va a dar ventaja porque ahora no tendría el veneno para el recolector. Eso sí, puede ser mazo de cementerio. Tiene pinta. Tiene pinta que va a ser mazo de cementerio, amigos. Así que, de momento, vamos a hacer unos barreros de la parte trasera. ¿Por qué? Porque vamos a intentar llegar al recolector lo antes posible. Para el baby tenemos la horda, tenemos el principito. No estamos mal en ese sentido, pero él también tiene principito. Ok, de momento voy a traer por aquí la horda porque se come al caballero rápido. Se va a comer a la guardiana y, en este caso, no le da para el baby. Por lo tanto, como digo, nos va a ir bastante bien, ¿vale? Vamos a intentar matar por aquí un poco al principito. Vale, genial. Ya no tiene habilidad, por lo tanto, eso nos va a venir bastante guay. Vale, y ahora mucho cuidado, amigos. Tenemos que tanquear por aquí con todo, ¿vale? Si gasta el veneno, ya tenemos otra vez el recolector libre. Y si no, defendemos con nuestro propio principito. De momento, bien. Lo malo, que él tiene ahora el veneno, ¿vale? Ahora hay que tener mucho cuidado porque él sí que tiene el veneno ahora y se nos puede complicar bastante la partida. Vale, principito que pega un par de golpes por ahí. Vamos a hacer ahora dos por un lado y una por otra. A ver si le gasta el veneno. Que la verdad que nos vendría bastante bien. Y si no, pues va a gastar seguramente el barbaril para defender este lado. Mira, gasta el baby. Es una carta, mira, y gasta también el barbaril. Perfecto, gente. Esto es baiteo puro, ¿eh? Esto es baiteo puro. Vamos a dejar todo ese daño. No pasa nada. Y ahora ya tendríamos... Uf, amigo. Te estás comiendo el daño también de la mosquetera, ¿eh? Tú sabrás lo que haces, amigo, ¿eh? Y tenemos, como digo, los bárbaros en rotación. Tenemos ahora a gastar al veneno. Ahí estamos. O sea que ahora tenemos ya nuestro golem libre por aquí. Cuidado ahora, gente. Necesitamos los bárbaros porque va a ser cementerio. Caballero cementerio seguramente por la otra línea. Ah, mira, ¿no? Va a intentar defender. Cuidado. Ojito, ¿eh? Pues esto no me lo esperaba. Vale. Pues vamos a tirar por aquí seguramente los... Yo creo que vamos a hacer el ejército. Ahí estamos. Y vamos a tirar por aquí los bárbaros evos. Buen predit, ¿eh? Muy buen predit. Vamos a tirar por aquí la horda, gente. Para que vaya matando tanto al caballero evo como a lo otro que tenemos por aquí. Que luego se nos complica. Vale, genial. Vamos a hacer nuestra guardiana por aquí. Podríamos haber hecho guardias. O sea, perdón, flechas. Pero no lo vamos a hacer de momento. Vale. Gasta el veneno, gente. Ya saben. Si gasta el veneno, recolector. ¿Por qué? Porque tenemos un recolector libre de momento, por lo menos. Ya iremos viendo luego lo que ocurre. Pero vamos a ir poco a poco con la partida. Vale. De momento, ejército por aquí. Tiene tornado. Así que habrá que tirar bárbaros probablemente. Esperamos un poquitito. Vale. Tiramos bárbaros ahora. No me la quiero jugar. Porque el recolector está vivo. Y se tiene que gastar el veneno en el recolector. Y eso es súper importante, ¿vale? Trío por aquí. Si gasta el veneno a una mosquetera ahí al recolector me vendría muy bien. Porque atacaríamos por la otra. Y de momento, gente. Ah, mira. Lo va a hacer por ese lado. Así que, chicos. Nos vamos por aquí con golem, ¿eh? Vámonos por aquí con golem. Nos vamos también por aquí con principito. Ya que seguramente va a gastar... Mira. Va a gastar eso. O sea que no me ha parecido nada buena. Y ahora sí que podemos tirar por aquí. Ahora que ha gastado eso, gente. Nos vamos por aquí con la horda también. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ha gastado el tornado. Esto es súper importante. Hacemos por aquí la guardiana. Y cómo no. Seguimos presionando con los bárbaros. Podríamos llevar a hacerlo. Así que lo vamos a hacer. Presionamos por aquí con los bárbaros. Vamos a ir con todo ya por aquí. Ejército y todo lo que tengamos en nuestro masito. Vale. Perfecto. Y ya yo creo que aquí el compañero no va a poder hacer nada. Acá está un tornado. Pero sus bárbaros, compañero. Full vida. Ya te digo que no los para. Ni de broma. Y, chicos. Le ganamos a nuestro jugador colombiano. Smokey. Mejor jugada esta, ¿eh? Mejor. Con más tranquilidad. Con más sosiego. Hemos puesto muy buenos recolectores. Y esta, la verdad, que sí. Que me ha gustado mucho más que la primera. Así que, gente. Vamos con la tercera. Vamos con ese gigante con ariete. Vale, chicos. Y aquí estamos con la tercera partida. Vamos a jugar contra Emir. A ver qué nos lleva jugador turco. A ver qué nos lleva por aquí nuestro jugador preferido. Vamos a traer por aquí el sapito. Para no comernos ese espiritillo. Y ya tenemos nuestro trío por aquí. Tenemos ariete. Mira, ha gastado tronco. Así que vamos a presionar con la pandilla. A ver qué más tiene. Espíritu con tronco. Debería ser algún tipo de monta. Algún tipo de miner control o algo así. No creo que haya muchos más masos de ese estilo. Vale, los bichillos que pega por ahí algún duende con lanza. Perfecto. Y vamos a ver qué nos lleva por aquí nuestro compa. De momento, chicos, nos llevan... Tiene pinta de miner control. O de... O de... O de monta. Tiene pinta o de miner o de monta. Mal rollo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene otra vez veneno. Ahí está el miner. Pero bueno, poco a poco, gente. Vamos ahí sin complicarnos tanto, ¿vale? Otra por aquí la horda. Ya que puede ser ahora bastante buena para matar sobre todo al principito. Vale, genial. Y gasta el veneno, gente. Esto es lo que queríamos porque ahora ya no tiene el veneno para nuestro recolector preferido. Eso sí, cuidado porque sí que tiene el miner. Tenemos que defender el recolector con la pandilla, ¿vale? Tiene zap también. Tiene veneno y... No, el zap lo use yo. El zap lo use yo. Trabamos la pandilla por aquí en cuanto podamos. Creo que va a ser por aquí. Porque los compañeros suelen tirar el minero en esta parte. Vale. Y ahora, chicos, nos vamos a ir con un pequeño... No, de hecho voy a hacer el trío, ¿eh? Voy a hacer el trío por si me quiere llegar a hacer el veneno que lo haga. Vale, genial. Haz el veneno, porfa, en el recolector que me vendría estupendo, ¿eh? Vale. Ahora vamos a esperar un poquitito. Perfecto. Vamos a tirar por aquí, gente, el gigante. Para tanquear un poco a esa mosquetera que está solitaria por ahí. Vale, perfecto. Y, como no, nos vamos a ir por aquí, amigos, con un pequeño arietito de batalla. Porque se te acaban las opciones, compa, ¿eh? Se te acaban por ahí. Tenemos bastante daño por ahí. Gastas el murciélago. Vamos a tirar por aquí un zapito para ese... Para que cambie un poco el target. Para el caballero y todas nuestras cositas. Y por aquí ya sacamos la primera corona, ¿vale? La verdad que son mazos con trío bastante potentes. Gente, si las personas no saben llegar a defender algún tipo de recolector. No saben con el hechizo fuerte. La verdad que se les puede complicar. Son mazos que, si la gente no sabe jugar contra ellos, les van a sacar un partido terrible, ¿vale? Así que mazos de trío de mosquetera no son fáciles de jugar. Eso es cierto. Pero son muy recomendados, chicos, ¿eh? Súper, súper recomendados. Así que, oye, si quieren jugar mazos buenardo, jueguen el trío, ¿eh? Jueguen el trío que la verdad que hay mazos bastante buenos del trío, gente. Vale, arietito que estamos por aquí. Murciélaguito Jevo. Y nos vamos aquí con pandilla. Ya les digo que este mazo está reventando la pana, ¿eh? Este mazo está reventando la pana en Clash Royale. Así que es un mazo, como digo, súper, súper recomendado. Los tres que hemos traído del trío de mosqueteras. Gente, carta potenciada. Vamos a despedir los tres mazos. Vamos a ello. Así que, chicos, estamos por aquí con trío de mosqueteras. La nueva carta potenciada en Clash Royale. Tenemos este primer mazo con caballero Evo, con trío y con ariete recolector. Como segundo mazo, bárbaros Evo, con golem y trío de mosqueteras con recolector. Y como último mazo, tenemos murciélagos Evo, con gigante, ariete, trío y recolector también por ahí, ¿vale? Ya saben, una carta bastante potente. Vamos a traer seguramente las otras cartas potenciadas. Nos quedarían los Zappi, nos quedaría la Curan de la Guerrera y nos quedaría la Valkiria. O sea que estaremos por ahí seguramente con los mejores mazos de esas cartas también. Mañana venimos con el desafío, ya saben, de elección del cañonero. Y el sábado vamos a subir a Liga 10 por fin. Así que estaremos por ahí en el top mundial. Gente, nada más, espero que les haya gustado estas cartas potenciadas del trío de mosqueteras. Y ya saben, chicos, si les ha gustado, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse que me apoyan un montón y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludito muy, muy grande y nos vemos en el siguiente video, chicos. Saludos.